Jefe. Atención, esta prueba acumula puntaje grupal, ganará el equipo que logre sacar las prendas a la modelo en el menor tiempo. ¿Hay modelos ahí? No, pero hay competidor a jefe. A sus posiciones, chicos. A la cuenta. Está teniendo estrella la china, se prepara el equipo rojo y el equipo verde. Israel y Mario Iribarra en contentísimo por Alondra, que se encuentra ahora en su equipo. 3, 2, 1, combate. Va con todo. Mario Iribarra entra a la piscina. Israel lo trata de alcanzar, pero con la primera prenda tiene que sacarse. Uy, y tenía que sacar la prenda, no se le había sacado ese... No sé si tiene que tocar la campana. Mario Iribarra se olvidó de sacar la prenda. Uy, no hubiera algún radio. Después Julián Zucchi tendrá que decir si está bien o no. Pero hasta donde tengo entendido, hasta donde tengo entendido, ustedes tienen que pasar, sacarse la prenda y luego tocar la campana o no, jefe. Correcto, señor. Muy bien. Otro error. Si es que es un error, que parte de Alejandra Balborra. Ambos equipos lo están haciendo de manera distinta. El equipo verde introduce la prenda en la caja y luego toca la campana. El equipo rojo está tocando directamente la campana sin haberse quitado la prenda. Primero Cervosito, después el Ducasito. Muy bien. El equipo rojo, el equipo rojo está diciendo que nunca ha sido así. Va a ver, se va revisando jefe mientras siguen compitiendo ambos equipos. Y ahí en la piscina se va por la siguiente prenda. Esperando Paloma Fiusa ser desvestida, al igual que la china. Entra a la piscina. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Apúrense. Sigue. Julián sigue insistiendo en que nunca ha sido así. No lo sé. Bueno, eso es su forma de pensar. La miedo. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Va con todo. Apúrese, apúrese, Craig. Apúrese. Entra a la piscina. Se demora demasiado coto. Ahora, yo no sé si me equivoco, jefe, pero... A ver, que entra la piscina. ¿Quién, señor? No, yo no sé si me equivoco, jefe, pero... Creo que siempre se han sacado la prenda. La han colocado... En este caso, la... En la cuna o como sea. En la sexta. En la sexta o en la quinta, jefe. Y después ha tocado la campana. Siempre. Así ha sido siempre. Siempre, señor. No sé por qué el equipo rojo está diciendo que nunca lo han hecho. revisa la regla o convérselo con el señor Roberto Larrea. Entra en la... No hay nada que aclarar a ustedes. Muy bien, chicos. Esto ya está dicho. Entra a la piscina. Chata me dice que viene después. Chata. Chata. Entra a la piscina, Mario Rivarren. Última prenda para el equipo rojo. Última prenda para el equipo verde. Ay, 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 ay. Y toca la campana, jefe. Esta prueba la gana del equipo verde, señor. Muy bien, del equipo verde. Ya hice la consulta. Y el jefe dice que no hay nada que reclamar. Lo siento mucho. Pero no tenemos que ir a una pequeña pausa. Y venimos con más. No sé si van a revisar las reglas o no. Pero el resultado ya está dicho. Ya venimos porque, compañeros. Bacán, señor. No se mueva.